Múltiple, primero una profunda deforestación, una degradación de la tierra y en consecuencia escasez de alimentos, escasez de oxigenación del aire y del medio ambiente, evidentemente además de deforestación, que los glaciares y las fuentes de agua se extingan por un sobrecalentamiento de la tierra y en consecuencia hambruna, violencia, guerras, las consecuencias son tremendas.